Buenas noches, aquí estamos una semana más, esta semana tenemos poquitas novedades Bueno, pero muy raras, muy vistosas, ¿qué más? Tenemos también nuestra opinión del montonazo de juegos de la semana pasada Bueno, tampoco fue tan montonazo, pero... Sí, casi parece Navidad Casi parece Navidad, bueno, bueno, aquí es que sea Navidad También os contaremos los juegos que se van, los kilómetros cero Que esta semana sí que son más Y creo que nada más, algo que recomendar, saludos a los amigos que estén en zona lúdica este fin de semana Gente que está dando envidia en redes ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada más, arrancamos Bueno, pues vamos a empezar, esta semana tenemos alguna expansión poquita y también un regreso esperado ¿Por dónde empezamos? Por la expansión Por la expansión, vale, pues ha llegado por fin Imploding Kittens La primera expansión de Exploding Kittens Recordad que Exploding Kittens sacaba una segunda caja que era NFST Bueno, no recuerdo las letras Y ahora tenemos una caja que es enorme, parece un libro Tamaño folio Tamaño folio, sí, sí Es la caja Efectivamente, en la que tenemos 20 cartas tamaño Ocean Y dilo tú, que no soy capaz Pues es uno, es como de cartón, pero de esos collares que les ponen a los kittens cuando van al vete Y para que no se porten mal, después si se muerdan todo y se chupen donde no se tienen que chupar Y les ponen una especie de cono en la cabeza Y eso es lo que trae Pues sí, el cono de la vergüenza 20 cartas y un cono por 15 euros El cono de la vergüenza viene con, es plástico y viene con velcro Para que se pueda doblar Pero es como de cartón, no es plástico, plástico Bueno, cartón plastificado Y es de tamaño, nos dice el manual, de tamaño humano A mí es que como ya no me gustaba Splitting Kittens, a lo mejor estoy un poco sesgada Puede ser Bueno, pues nada, eso en cuanto a la expansión ¿Qué más? Tengo entre mis manos aquí un catamino de una calidad increíble Sí Tenía muchas ganas de tener uno Sí, bueno, catamino es un juego muy antiguo Es muy antiguo Pero estaba agotado Hay una edición, que no es esta, que se llama catamino deluxe Es como más deluxe No me lo puedo creer Yo es que jugaba con un tangram Que es algo similar a catamino No similar, sino que es de la misma mecánica De hacer figuritas y cosas Y claro, era como de cartón Ya La verdad es que catamino sigue teniendo una buena calidad que tenía Increíble Y son piezas de Tetris, ¿no? Sí, son piezas de Tetris en las que tienes que poner de unas determinadas formas Sí, dice la caja que más de 500 retos A mí con dos ya Ya te llega Ya no me da la cabeza A mí sí me gustan No me da la cabeza para más Vale, bueno, no ha cambiado Es el mismo Sí, pero que ya este tiene una calidad impresionante Sí, correcto Y como sé que hay gente que nos preguntaba por catamino Pues ya vuelve a estar disponible Y listo en cuanto a estas cosas Abrimos 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 cosas Y aquí tenemos la petanca extranjera Es Mac Es Mac que dice aquí 30 minutos De 2 a 6 jugadores De 6 a 99 años Y dan la vuelta Que se vea la foto de atrás Ah, vale, espera Es para jugar Es que casi no puedo levantar Es para jugar en exteriores Es Mac que es el ruido que hace cuando le das con el chisme a alguien en la cabeza Puede ser Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un montón de palos así de madera Grandes De este tamaño De la mitad de la caja Un poco más Un poco más diría yo Y una bolsa Una bolsa de esparto muy rara Es bonita Y luego son esas piezas que dices tú Que son Hay como rectangulares En 3D Cuadradas O sea, cúbicas realmente Y también unas cilíndricas Tres cilíndricas Aquí en León tenemos una cosa que se llama Los bolos leoneses Que es algo parecido Lo han reinventado Ya os contaremos cómo funciona Pero igual Hay que decir la verdad Igual sin probarlo de verdad Porque me da que no vamos a tener mucho sitio Pienso probarlo de verdad Sí ¿Dónde? Pues en un parque Te vas a ir a un parque Que es que no puedes salir de la casa Vale, voy a contarlo No puedes salir No Porque le da alergia Eso es Así que como en el salón no me cabe Igual tengo que No conceder No concibe el hombre Probar juegos fuera de la casa Entonces, claro Está ahí Dice Ostras, si puedo ir a un parque Vamos a otro Pues aquí están Narcos El juego de tablero Plata o plomo Plata o plomo Es un juego obviamente basado en la serie de televisión Para dos Casi no se nota por la portada No, casi no se nota Dos a cinco jugadores Unos cien minutos Y nos dice Más de dieciocho años Entiendo que por temática Claro Igual que la serie Igual un niño no entiende mucho lo de traficar con... Bueno, puede ser con caramelos Yo qué sé Es un juego... Tampoco me parece muy correcto traficar con caramelos Ya bueno El tema es el concepto En fin, que nos desviáramos Es un juego de cool mini Por tanto Tiene plástico Y buena cool Pues a mí lo que más me llama la atención Es el megatablero Pues vaya, empezamos por aquí ¿Qué tenemos? Tenemos un megatablero Es enorme De los más grandes que he visto Tampoco es que sea excesivamente bonito Es un mapa Lo voy a decir Es que me ha salido así Es un mapa, sí Pero bueno También tenemos Los he visto más guapos En contraposición Un tablero pequeñito Que tiene dos lados No tengo muy claro que lados se usara Sí, y es de chichinabo Como de cartulina Es de cartulina Y otra cartulina más Para el panel de control Del jefe de la mafia ¿Qué más cosas? Tenemos cartas Cartas Tenemos en dos tamaños Cartas 43 cartas Ocean Y 28 mini USA Tenemos unos quequitos De plástico Típicos de cool mini No es que sean Un mogollón No, no son muchos Hay dos por color Como va hasta cinco jugadores Voy a aventurar Que cada color es para un jugador Entonces hay dos de cada color Y luego hay No sé cuántos Unos diez más o menos Grises Sí, que serán Los zombies Los zombies, claro Y tenemos fichas Sí, tenemos unas cuantas Fichas de cartón Un montón de fichas de cartón De dinero Unos círculos Que no sé muy bien que son Una especie como de decorado Fichas alargadas con texto En fin, varias Varias Y algo de plástico Un poquito de las peanas Para los Las peanas de colores Para los zombies Puede ser Para saber de cuáles cada uno Y tenemos también Unas pequeñas piezas Estas para los típicos daños Que son como Fichitas de plástico Yo los llamo Sacachips de plástico Pero no son cúbicos Son como Raro Con esas formas extrañas Y no tengo muy claro De qué irá Así a primera vista Parece conquista de territorios Sí, pero Ah, dices que no sabes De qué va de mecánica Correcto Porque la temática Yo la tengo clara Bueno, yo no he visto la serie Pero la temática Yo la tengo clara Yo también la tengo clara Veremos qué tal Estoy pensando en el último Que sacaron esta gente Basado en algo de tele Que fue Breaking Bad Que queda un poco ahí A ver qué tal Este Narcos Daño en Vc Daño en Vc Un juego que No me lo muevas Dice 7 años o más A ver, más difícil todavía 7 años o más De 1 a 5 jugadores Un juego sanitario Y atención Eso está bien 5 minutos Ya Pues el contenido Es similar Son cartas cuadradas Sí Cartas de 70 por 70 O sea, no tenemos Mucha pérdida Son 68 cartas Un dado de madera Normal y corriente Búbónico De 6 caras Y un reloj de arena Un reloj de arena Y unas fichitas Para casi típicas De puntos Eso es, de puntuación Y luego hay 4 o 5 fichas más Donde aparece una nariz Una boca Bueno, los sentidos Vale Es todo lo que tenemos En esta pequeñita caja Dungeon Wc Que no para nada Claro cómo funcionará esto Pues estás en un dungeon Sí Y te persigue un váter Y te persigue un váter Muy lógico en un dungeon Sí Y... Sube, sube Por si acaso no se ve Monstruo final El ascenso de los mini monstruos finales Si son mini no sean muy tantos Ya, tienes números Por ahí, bueno Sí, es para más de 14 años De 2 a 4 jugadores Y 30 minutitos Vale, este juego es una expansión De monstruo final Pero autojugable De estas, ¿no? Se llaman así Sí Que no te hace falta la caja base Sino que con esta caja la compras Y puedes jugar Como... De cero, digamos Jugar Eso es Pero se puede combinar Eh... Tenemos cartas Tenemos cartas 166 cartas De momento Luego añadimos Muchas, muchas Y tenemos unas fichitas Como de... Sí, de moneda De moneda Ah, ese grande daño Eh... Pues ahora mismo me pillas Hace mucho que no juego a monstruo final No lo sé La calidad no es muy allá Bueno, es similar a los otros monstruos finales Tenemos los mismos mazos de cartas De habitación De héroe De monstruo final Yo no he jugado a monstruo final Pues es un juego así basado Como en videojuegos De ir avanzando Pero con cartas Pues igual los hay más guaches Puede ser Eso sí Este trae un paquetito Así por fuera Vale De unas cartas que no sé No tengo muy claro Si son promocionales O es corrección de ratas No lo sé Cuando lo... Lo veamos Os lo... Diría que son promocionales Pero os lo diré Santorini ¿Cuánto tiempo tiene este juego? Tiene un montón Un abracito Sí, pero no lo teníamos en español Eso es, por fin Vale Vamos a decirlo antes de nada Si quiera Este juego está en español En español Aunque sea una fotocopia Aunque sea una fotocopia Bueno, no es fotocopia Porque es papel de calidad Pero es en blanco y negro Eso sí Es como he hecho en casa Nos dice aquí Ocho años o más De dos a cuatro jugadores Y el tiempo Pues lo imagináis vosotros Bueno, es más o menos Este juego es precioso Y funciona muy bien Eso no sé Porque la verdad es que no lo he probado Pero es uno de los juegos Más visuales Que conozco Y de hecho es normal Que sea una edición internacional Porque realmente Es plástico No tiene nada así Es plástico Y luego tienes unos Quequitos así Pequeñitos cabezones Que son Los habitantes O los dioses No recuerdo bien Y unas cartas Como digo Mandan en tamaño tarot Ahí está Treinta cartas En tamaño tarot Bueno, eso ya es discutible A mí me gustan Pero no sé Y luego mucho plástico Que es tanto el tablero base En la isla Una especie como de ladera de montaña Y casitas Con tres Iba a decir tres niveles Pero la casa puede ser Todo lo alta que quieras Sí Pero son como tres piezas diferentes Eso es Tiene una base Una parte intermedia Bueno, cuatro de hecho Nos encontramos la cúpula azul Vale, la cúpula Una base Una parte intermedia Un atrio de columnas Y la cúpula Y la cúpula en azul ¿Cuántas cartas tenemos? Treinta 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 en tamaño tarot Y bueno Creo que tú sabes más De este juego que yo No me acuerdo Pero molaba mucho Y era para todos los públicos Cualquier persona O sea, tú si nunca has jugado Un juego de mesa Este puedes jugar Pues sí Por lo menos te detendrás Poniendo piezas Una encima de otra Es fácil Casi no te arreglas Vale, pues no tenemos más novedades Esta semana No Aunque se esté yendo esta novedad No se está yendo Está viniendo Pues no tenemos más Así que vamos a opinar Sobre los juegos de la semana pasada ¿Te parece? Va Pues aquí está Todo lo que hemos probado Esta semana Me gustaría que pusieras Soniditos cuando haces así Con las manos Sí Aquí está todo Voy a empezar por el rol Que tenemos dos Dos poseídos Representantes De rol Por un lado Además es muy rápido Bueno, bien Bueno, bien, ¿qué? Es que a mí la leyenda A los cinco años no me gusta Ya estamos en plan hater Vale Por un lado tenemos La maldición de Estrada aquí Que se puede ver un poco Que es un módulo Para D&D Quinta edición Basado en el mítico Ravenloft Poco que decir Si no queréis Inventaros vuestros propios módulos O no tenéis imaginación como yo Uno de estos módulos Siempre viene bien O también porque es más cómodo Y más rápido Pues he dicho Si no queréis O no podéis Ah, vale Pues adelante Ese clásico Ese clásico Ravenloft Ahí metido con Strath Como protagonista Y tenemos más rol En este caso Una caja de inicio Que yo siempre he dicho Que son muy buenas Para otra gente Es cierto Es comodísimo Es lo más sencillo Porque aquí dentro Abrís esto Y aunque no tengáis experiencia de rol Por supuesto os tiene que gustar Como decías tú antes Bueno sí Os tiene que gustar Elegid uno que os guste la temática Y la historia Y un poco Eso es fácil de saber Eso es Pero una vez escogido No hace falta ni experiencia Eso sí Necesitáis tres Yo diría mínimo cuatro Vale Uno hará de máster Y los demás de jugador Como en cualquier juego de rol Pero aquí te dice exactamente Paso por paso La aventura Qué tienes que hacer Si eres el director de juego Cómo guías a los demás Cómo van las tiradas Y te meten las reglas poco a poco Personajes pregenerados En fin Una gozada Comodísimo Así que no hay excusa Para no meterse en el mundo de rol Salvo de matemática También O sea Lo de antes Es que también me vale la vagancia ¿Sabes? Vale Estoy vagoneta pues Muy bien Sí Está bien Tengo un puzzle Tenemos tres Qué guay El puzzle de Ravensburger Es un escape puzzle Haces el puzzle Son muy buenos Son de Ravensburger Haces el puzzle Y luego Vas buscando las pistas En el puzzle Para construir la solución Tenemos ya seis Tenemos ya seis Teníamos tres Que hemos probado Y estos tres La verdad es que no los hemos No me ha dado tiempo a hacerlo A hacerlos todos Porque A ti te encanta hacer puzzle Sí Porque son bastante extensillos Pero tienen un precio muy contenido Tampoco es tan grande Bueno yo no entiendo mucho de puzzles Pero el tamaño que te queda Es menos de un metro No pero es un tamaño cómodo Porque bueno Para hacer dos mil piezas Pues ya Tienes que echar tiempo y tiempo No lo vas a hacer en un fin de semana Y este si se puede hacer en un fin de semana Son 700 ¿Cómo es? 759 Vaya número más raro Perfecto Y eso que si te gustan los puzzles Pues genial Muy bien Tengo aquí uno pequeñito Que luego me voy a olvidar de él Así que lo digo ahora De Oing Games Insider Un juego muy extraño Porque bebe del típico pueblo duerme Hombre es lobo de castro negro El hombre lobo Una noche el hombre lobo Game of trolls Lo que queráis Pero le da una pequeña vuelta Porque no hay que asesinar a nadie Sino que hay que adivinar una palabra Uno que es el malo El insider La conoce Los demás no Y hay que adivinar Quién la Quién es el listo Que ha adivinado la palabra A ver si ya la sabía O es que no Es que la ha adivinado En fin Un poco curioso el juego Que necesita cuatro personas mínimo Enroles ocultos Y cosas raras Por aquí también pequeño Tengo Kamikaze Es un juego de Pimbro Tiene juegos muy originales Y este Pues también Es muy original Es una batalla Es el típico juego de batalla Para dos Para dos Con objetos originales Que además hacen combo Es gracioso Porque además tiene Los objetos son graciosos Está bien No, sí, simpático Esa rabia Además tiene comentarios En los objetos Es muy simpático Y va, es original Ya, pero hay que estar matándose Y eso ya sabéis Que a mí no me va mucho La calidad es buena Muerte Y es el típico juego para dos Sí A mí me va perfecto Vale, tenemos aquí Un viejo conocido Shia Allándose un sistema La deriva A mí casi no me suena No te suena, ¿no? No Vale, este juego es Un sandbox Que podéis hacer lo que os dé la gana Para ganar puntos Desde ser humildes comerciantes Que va de un planeta a otro Comprando y vendiendo Hasta ser Taxis Porque vais llevando gente Sí Investigadores O podéis ser de los malos Y dedicaros ahí A matar gente Y a contrabando Y lo que queráis Hemos hecho un análisis extenso En mi juego del mes Porque lo más importante A reseñar del juego Es que aunque ponga de 3 a 5 Se juega muy, muy fácil A 2 Sí, correcto Que no hay que hacer casi nada Así que me parece muy importante Reseñar eso Un sandbox Perfecto Y sandbox ¿Qué quiere decir? Que puedes hacer lo que quieras Es un mundo abierto Puedes hacer Tienes unas reglas básicas Y sobre esas reglas Puedes hacer lo que quieras Para conseguir puntos Tienes un objetivo de puntos Que además también lo puedes delimitar Como quieras Como quieras Y tienes un montón de maneras 10 Para ganar esos puntos Haz Lo que quieras Lo que quieras Sí Y por aquí tengo otro pequeño El patchwork doodle Carabatos De patchwork Carabatos Sí Sí, sí, sí Bueno, los míos quedaron muy bonitos Porque yo iba cambiando de lápiz Y quedó muy bonito todo En fin Puedo hacer un cuadro con los Muy bonito Se parece mucho al patchwork Solo que se puede jugar más gente Y al final es un común roll and write Pero de patchwork De piezas de patchwork Sí, añado que hay más gente Y menos gente Porque se puede jugar solo Vale, sí, es verdad Puedes tirar A superar tu puntuación O algo así Al final es dibujar los parches Sí A mí, a ver No me ha disgustado No Pero claro Se queda un poco en tierra de nadie No llega roll and write No llega patchwork Es como un poco A mí sí que me gustaría tener un patchwork Que fuera para más gente Pero no como este Pero no como este Que no está mal Está bien Probadlo que no está mal Pero que no es Quizá el problema es que hereda El nombre de patchwork Luego se tarda mucho En hacer los parches Bueno, eso ya depende De lo cretino que te pongas A la hora de hacer el dibujito Cuando realmente Con hacer un perfilado Ya llega No No Hay que ponerles Estrellitas Y cosas dentro Sí Muy bien Sí que hay En fin Bueno, decir que de 1 a 6 Va bien A cualquier número Sí, va bien Funciona bien Y aquí tenemos uno muy raro Vale, Spacegate Odyssey Es un juego un poco extraño Porque es como de gestión de acciones Y conquista de planetas Por mayorías Mezclado con Una colocación de trabajadores Y creación de Unas losetas Es como Bueno Para mí es gestión de recursos Al final los trabajadores Son recursos Y funcionan como recursos Porque gestionas las acciones Como si Y son recursos Pero lo que te hace ganar Es la otra parte Es la de mayorías Sí Entonces es como muy extraño Vale, tenéis unos trabajadores Un ingeniero Que tenéis que gestionar Para hacer acciones Y con esas acciones Moveréis colonos Los otros trabajadores Esos son los que me refería Que son para mí Esos para ti los recursos Para mí son recursos Puede ser Que lo que hacemos Es llevarlos a planetas Para tener la mayoría En el planeta Y conseguir más puntos Se me hace un poco pesado Porque durante bastantes turnos Te tiras llevando colonos Bueno, es el objetivo Llevar colonos Pero se me hace repetitivo Y ahora aquí Es visual Muy visual Tiene unos componentes raros Porque tiene como una bandeja Expendedora De losetas Vamos Eso es magnífico Los componentes son Maravillosos Sí, sí Son geniales Pero es lo habitual Pero está bien, claro Sí El juego Yo me he quedado así En tierra de nadie Me gusta y no me gusta No lo sé Es muy particular Este sí que es uno de estos Que dices Hay que probarlo Hay que probarlo Tienes que probarlo Porque os puede gustar mucho O os puede no gustar nada El juego escala bien De 2 a 4 Y yo, fíjate Este sí que lo tendría Que probar más veces Y dejar pasar tiempo Y volver a probarlo Es de esos juegos Que me ha quedado ahí De todas maneras Que no os asuste Porque tiene reglas sencillas Dentro de los juegos Sí, es sencillo Luego las reglas son sencillas Y ya Y ya, queda uno La mansión de los anillos La mansión de los anillos Sí Viajes por las mansiones ¿Cómo va esto? Sí Viajes por la tierra media Antes de empezar Con nuestra opinión de este juego Puedo decir Porque ha habido Un montón de comentarios En el vídeo de Conociendo ¿Qué hiciste? Sobre un tema Con las cartas de ¿Cómo se dice? De debilidad Vamos a aclarar esto ¿Vale? Vaya por delante Tenéis razón Está mal dicho Y os cuento el por qué Que hay un motivo Yo cuando leí el manual La primera vez Bueno, de hecho los dos Entendimos lo mismo Que entendéis vosotros En los comentarios Que es Tienes una carta de debilidad En el mazo Así lo entendí yo Y ya está Cuando la sacas Pues mala suerte Pero no pasa nada más Eso es Y al final De la partida se devuelven O sea, cada vez empezáis con unas Bien ¿Qué pasa? Que hay una parte En la página 14 Creo que es Del Aprende a Jugar Que dice que cuando Cuando se No recuerdo cómo es Cuando obtienes una carta de debilidad La colocas en la pila de Descartes Colocas la carta En la pila de Descartes La carta nueva Entonces, claro Después de haber jugado Y haberlo leído de nuevo Se me centraba un billete Y dije Ah, claro Entonces es que Cuando te sale la carta de debilidad Coges otra ¿Y sabéis por qué? Porque es muy fácil Es muy fácil Muy fácil este juego Entonces dije Claro Por eso era tan fácil Ya no es las mansiones De la Tierra Media No Me Me Voy a seguir haciendo mezclas Con el nombre Me ha encantado el juego Pero sí que es fácil A mí me ha gustado mucho Porque al final es aventura Hecho de menos dados Me quedo ahí No, no, no Mola mucho el sistema de cartas Ya, pero luego Luego quería tirar cosas ¿Para qué? ¿Para que saques todas las caras en blanco? Como en las mansiones No Sí Sí ¿Qué más? Las saco las caras en blanco En una carta Que es muchísimo más triste También es cierto Una carta que además Ya habías visto Porque estaba Ya, pero no me quedaba remedio No me quedaba remedio Que sacarla A mí sí me ha gustado ¿Me parece carísimo? Me parece carísimo Carísimo Bueno, hay que tener en cuenta Que lleva una app Y eso hay que pagarlo Sí, hay que pagar la app Y valoro la app Pero bueno Las mansiones tienen más cosas Sí Yo lo que he hecho en falta Es más contenido digital De salida Bueno, tiene muchas aventuras Pero es que son muy rápidas Y una sola campaña Es una sola campaña Y una sola campaña Con varias aventuras Me parece un poquito caro Y claro La caja está esperando expansiones Eso tampoco me gusta De hecho en la app Ya nos aparece En la sección de colección Ya aparece una pequeña expansión Que de momento no tenemos Y aquí hay sitio para eso Y podría haber traído Alguna figura más Eso es carne de expansión Algún quequito ya, hombre Pero que es que ya tiene Bueno, no te pongas tan hater El juego mola mucho El juego mola mucho Sí, pero tengo que decirlo todo Sí, sí, sí Pero el juego mola mucho Y quiero decir Pros y contras El juego mola mucho No, no, no El juego mola mucho Mucho Yo creo que mezcla Perfectamente Lo mejor de las mansiones Lo mejor de Descen De cuanto a temáticas Espada y brujería El señor de los anillos Y a mí personalmente No me hacen falta los dados A mí me parece Que es un Descen Con las mecánicas De las mansiones Y con las cartas De Room Wars Eso lo omito A ver Hay un problema con eso Y es Te evitas La mala suerte habitual nuestra De los dados Sí, y la tengo con las cartas De que te ¿Cómo se dice? Te frustre No conseguir una sola tirada ¿Y qué? ¿Pero que no la consigo con las cartas? Al contrario Este me ha sido fácil por eso Porque Bueno, este es más fácil La mayor parte de las cartas Tienen no éxito O ventaja de éxito Este que se convierte Y además las has visto Porque puedes otear dos Poner una encima Y en ocasiones Puedes poner cartas Encima O quedarte con alguna Según habilidades Sí, hay muchas habilidades Y dices Vale, ya sé que voy a tener éxito Porque sé con esa cartas Yo supongo que Avanzando la campaña Esto se ponga más feo Bueno, bueno No hemos jugado la campaña entera Vaya por delante Entonces se ponga más feo Pero bueno Que está muy bien Sí Yo sí tengo que achacarle Algo así de componentes Es verdad Todo lo que has dicho Lo del aire en la caja Y tal Es cierto Pero Que las dos losetas De terreno de combate Sean iguales Ya En fin Ya Que está guay Que El señor de la locura Eso es Bueno Pues es todo Lo que hemos probado Esta semana Vamos a ver que se marcha Vamos a colarnos aquí Por el medio Por el medio un poco Tenemos aquí dos cajas Mira, son del mismo tamaño Son iguales De distinto peso Eso sí Y sin embargo Tampoco podemos valorar mucho Cuánto pesa Las mansiones de la locura Tendríamos que coger uno nuevo Sí, pero pesa más Solo por el cartón Pesa más De hecho iba a decir que Es de estas cosas que engaña Sí Nos da la impresión Que a todos nos ha dado La misma impresión Al abrir el señor de los anillos A mí también me la dirá Y es que traía muy pocas cosas Sí Y sin embargo ¿Cuántas miniaturas traen las mansiones? 32 ¿Y cuántas traen el señor de los anillos? 31 En losetas de terreno Es verdad que las mansiones de la locura Son más grandes Porque son cuadradas y alargadas Pero aquí Pero traen mucho pasillo Sí Traen pocas cosas Esas losetas traen pocas cosas Realmente en el señor de los anillos Traen un montón de escenario Claro, son más pequeñitas Pero son de dos lados Bueno, en las mansiones también Pero son unas cuantas A mí la ventaja que me da Esas losetas del señor de los anillos Es que son Que las vas a poder colocar De diferentes formas Sí Porque son Como te indique la aplicación Vas a poder hacer muchos escenarios Irregulares Irregulares Aunque es verdad Que van a ser escenarios Muy similares Sí, bueno Porque todo lo que ves Es bosques Colinas Entonces te da un poco igual Sí que tienes que ir leyendo La ambientación Y en las mansiones Sí que estás En una mansión Estás en una cripta Estás en un laboratorio Estás en muchos sitios Sí, eso es verdad Así que no da más Pero bueno, mira De momento ya hemos visto Que en miniaturas por ahí van En losetas por ahí van En cartas Yo juraría que tiene más El señor de los anillos Tiene más Tiene más cartas Tiene más cartas Y si no tiene más Pues digamos que tienen las mismas Y en tokens Gana mucho las mansiones En tokens Tienen muchísimos más Las mansiones Y tiene dados Los dados Son un plus, claro Sí Pero bueno Para mí Tampoco trae tantos Quiero decir La caja base que traía Cinco o seis dados No más Bueno, insuficientes Tienes que comprar siempre Un juego de dados Sí, hay un pack de dados Lo que pasa es que claro Esto lo sustituye con cartas Tiene que tener más Sí, posiblemente Y en personajes por ahí van Porque este tienes Creo que son seis Lo estoy diciendo en memoria Y en las mansiones de la locura Por ahí Si no eran seis Eran ocho Pero Sí Que realmente Mucho se dice Y nosotros también Yo lo he dicho Y no son tan distintos No son tan distintos Y tienen el mismo precio Sí Entonces la pregunta clave Es esa Yo llego nuevo Y digo ¿Cuál me compro? Ya, además estoy viendo aquí Que pone de uno a cinco De uno a cinco Es igual Es igual Los dos necesitan app Sí Los dos son colaborativos ¿Cuál me compro? ¿Cuál me compro? Este tiene dados Este no Es lo único Este es muy difícil Este no No mecánicamente No para aprender a jugar Ah, esas otras Espera, las mecánicas Son iguales Son iguales Son iguales Y con la app al final Ya está Te lo hace todo la app Y es que además Hasta cuando sabes jugar a uno Sabes jugar al otro Porque tienes las mismas fichas de búsqueda Las mismas fichas de exploración Las mismas fichas de Sí Interacción De personajes O lo que sea Sí Entonces Es igual La dificultad que decías Es Es la dificultad de los escenarios La dificultad de la De la aventura De ganar Sí, de ganar De poder superar eso En este es prácticamente imposible Lo que te lleva a rejugar Te recuerdo que nuestra última partida De las manciones Fue bastante facilita Igual era porque yo ya había jugado No Qué trampa Y dije dónde teníamos que ir Qué trampa Es que claro Hay que jugarla varias veces Eso te da más horas de juego Y el Señor de los Anillos Es fácil No hemos llegado al final De la campaña Puede ser que la cosa se complique Pero de momento Es asequible Y si no ganas Sigues avanzando Eso me ha gustado mucho Claro, pero Ojo, que en las mansiones Pasa lo mismo Lo que pasa es que aquí no hay campaña Entonces tú juegas un escenario Y si no ganas Pues no ganas Ya está Puedes jugar a otro Te comieron los primigenios Como siempre Pero quiero decir No te limita Puedes jugar a otro Esa es una importante diferencia Acabas de decir Este no tiene campaña Este tiene campaña Sí, pero es diferente Pero a la vez no tanto Porque Aquí juegas escenarios sueltos Pero pierdes uno Y juegas al siguiente Si quieres Y aquí Es una campaña Pero bueno Pierdes uno Y pasas al siguiente Pero no hay hilo Eso es verdad No hay hilo No hay hilo conductor Esa es la diferencia grande Campaña Según he leído Tampoco es tan larga Porque son 11-12 escenarios Sí Sé que hay algunos Que son más cortos Que son los del tablero de batalla Sí Entonces Que esa es otra Claro Las dos tienen una app Que necesitas para jugar ¿Cuánto puedes jugar En las mansiones? Sin expansiones Sin expansiones Y sin nada Y teniendo solamente Esta segunda edición Son cuatro escenarios Sí Podrías jugar alguno más Pagándolo No son caros No, son cuatro o cinco euros Pero bueno Es un escenario más En horas de juego Sí que se me asimilan bastante Están Seguramente Los cuatro escenarios De mansiones de la locura En tiempo Sean igual A los 11 o 12 escenarios De los anillos Te iba a decir Que un escenario de las mansiones Dura muchas más horas Sí Que uno de Sí Incluso hay Hay un escenario En las mansiones Una de las aventuras Que son cuatro aventuras Para mí Porque son como cuatro módulos Claramente diferenciados Sí Que quiero recordar Que es este Que además viene en la caja base Sí Que te dice Por favor Carga el dispositivo Tenlo cargado Porque no llegas No Y puedes cortar bien La partida En uno de esos Porque es uno Pero en realidad Para mí son cuatro O sea Que temáticas al margen Y Que aquí hay dados Y aquí hay cartas Que hacen de dado Estamos ante dos juegos iguales Sí ¿Cuál te compras? Pues lo compraría por temática Si quiero algo Es que al final Investigación Investigación No hay La mecánica es un poco la misma Voy a cambiar Estás explorando Eso es Voy a cambiar la palabra No es investigación Es exploración 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 y aventura Eso es Entonces Lo tengo en los dos Lo elegiría por la temática Claramente Vale 100% de acuerdo En elegirlo por temática Yo añado un pequeño matiz Si Sois como yo Que Os da mucha rabia El hecho de No poder llegar al final No digo ganar Ganar no es importante Pero yo quiero llegar al final De la aventura Y os puedo enseñar los anillos Las mansiones Puede ser muy frustrante Pero eso A mí eso me da jugabilidad Si no he llegado al final Puedo volver a empezar A ver qué pasa Ya A mí Va con la persona A mí me mosquea Si he hecho He estado dos horas jugando Y me matas Antes de llegar al final Mátame al final No pasa nada No me preocupa eso No os quedéis con la idea De que quiero ganar Quieres vivir toda la aventura Si me mata el monstruo final Al final Mala suerte Me ha comido el primigenio Como dices tú Y ya está Pero si llevo dos horas Y me matan ahí Y tengo que volver a empezar Otras dos horas Me frustra Tanto como para no hacerlo A mí eso me da Para mí eso no es un problema Porque lo juego una vez Y digo Me ha quedado la mitad Del juego sin disfrutar Puedo volverlo a jugar Puedo volver a disfrutar Otras dos horas Porque me voy a encontrar Un montón de cosas nuevas Un montón de sorpresas Y es Dinero que gano Así explicándolo Sí Ya Te entiendo Pero para mí Tendría que haber más variedad Porque por ejemplo En Time Stories Que precisamente Que sabéis que es mi juego favorito Y precisamente Se basa en la repetición Sí Es porque Vas a encontrar cosas distintas Yo no tengo tan claro Que aquí las encuentres Sí encuentras cosas distintas Sí Recuerda la última partida Que echamos Hubo un trozo Que no miramos Lo que había allí Es verdad Porque alguien dijo Vamos aquí Porque estaba ahí El meollo Pero bueno Solamente era esa apreciación Que quería hacer Por lo demás Si estoy de acuerdo Que es temática Es temática al final Que no Que es mentira Lo que acabo de decir Hace tres segundos En el En el list ¿De qué? De que está vacío El Señor de los Anillos Porque tiene las mismas miniaturas Ah bueno No a ver La sensación de vacío Te la da al abrir la caja Es visual Es una caja muy grande Para poco contenido Y claro Las mansiones Es que ahora mismo Está llena Pero igual Cuando la compras También está así También está así ¿Qué pasa? Hay que decir una cosa Y no nos acordamos No hay que decir una cosa El plástico de las mansiones Es más grande Sí Ocupa más Porque los monstruos Son más grandes Aquí es todo tamaño persona Digamos Todo de la misma escala Tamaño persona Bueno de la misma escala Es todo Hay que decir Que aquí son todos tamaño persona Y aquí hay monstruos muy grandes Es llena más Sí Eso sí que puede dar sensación Como a mí me ha pasado Que aquí hay un montón de plástico Y aquí no tanto Sí En cantidad de plástico Si lo fundimos y le hacemos una bola Sí hay menos Hay menos Eso está claro Pero bueno En número de miniaturas Son las mismas Sí Poco variadas Eso sí Sí, cierto Poco variadas Creo que eran tres o cuatro tipos Pues nada más Un poco esto La idea es No Bilipendiar tanto Señor de los anillos Porque se han leído comentarios De El juego pues Está como a mitad de componentes Como que es lo mismo Es lo mismo Sí Pero bueno Tenemos muchos juegos que son iguales Y solo cambian temáticas Sí Y que sí Que las mansiones Era lo mismo Que venía preparado para expansiones Y ahí estamos Y ahí estamos Bueno Pues nada Ahora sí Ahora vamos a ver lo que se va Eso sí Bueno pues Todo esto se marcha esta semana Que no es poco No es poco Es bastante Voy a empezar por el que está aquí delante ¿Vale? Boom party Una fiesta de niños Donde hay que reventar los globos Y hacer maldades ¿Por ahí? Por aquí tengo Star Wars Destiny Silk Trap Wars Dixit El aniversario Es una expansión Es una expansión El décimo aniversario Y por ahí Bueno pues otra expansión Potion Explosion El sexto estudiante Regreso al futuro Munchkin de las Tortugas Ninja Y Hammer of the Scots Este juego wargame Así de inicio Cualquiera de estos juegos Debería estar disponible Unos días Sellados Casi todos Una semanita Y bueno y nada más Creo que ya lo dejamos por ahí Esta vez ha sido un programa corto Eh sí Un programa express Express Pero bueno ya poco a poco Se va acercando el verano Y ahí empiezan a subir La cantidad de novedades Te veo la próxima semana Sí Pues buena semana Chao